Luego de poco más de cinco años de relación y un hijo de por medio, Miriam Flores Galván y Guadalupe González decidieron contraer matrimonio por lo civil en Zapotlán el Grande el pasado lunes 27 de junio, siendo este el primer matrimonio igualitario en el municipio. Aunque la pareja reside en Puerto Vallarta en la actualidad, ellas decidieron que su enlace ante las leyes del Estado de Jalisco quedaran asentadas en Ciudad Guzmán, por lo que comenzaron a solicitar información del trámite a realizar, que en el caso de los jueces municipales fue confuso, pues esta sería la primera ocasión que llevarían a cabo este proceso, señala Miriam Flores. Sí, realmente fue más sencillo de lo que pensábamos. Al principio nos pidió, la licenciada que nos atendió, la licenciada María Elena Arias, nos dio la información bien, lo que pasa que ella me comentaba que por ser el primer matrimonio igualitario, pues no tenían como muy claros los puntos, entonces nos cambió en ciertas ocasiones los requisitos, pero haz de cuenta que aprendí yo y aprendí a Lupita y aprendí a la licenciada al mismo tiempo, porque no estaban todavía con la capacitación de, pues es el primero. Sí, entonces, pero realmente ya que tuvimos todo, se hizo en media hora todo, realmente fue sencillo, sí se puede, ya se puede. Se nos hizo la oferta, se le puede llamar oferta para que nos casara el presidente municipal. No dimos una decisión rápida, entonces el señor presidente tuvo un evento en ese día y no pudo acomodar tiempos. Las dos son profesionales, trabajan en el rubro de las bienes raíces en Vallarta. A lo largo de su relación, señalan no haber sufrido en ningún momento algún acto discriminatorio, siempre con el apoyo de ambas familias. Guadalupe González habla de qué significaría que la Iglesia Católica abriera la posibilidad de incluirse al matrimonio igualitario. Sí, también pienso lo mismo, yo creo que la felicidad de nosotros, o sea, que dimos este paso, principalmente, bueno, porque sabemos cómo es todo esto, un poquito difícil también para nuestras familias, que desafortunadamente no todos piensan de la misma manera que podemos pensarlo nosotros. Si se da, sería hermoso para todos nosotros, y muy bonito. La pareja celebró la unión ante las leyes del Estado de Jalisco, rodeada de familiares, en un lugar particular del municipio. Miriam Flores espera que poco a poco las puertas para la igualdad de derechos se vaya abriendo. Pues sí, 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 que sea mejor cada día. Todos tenemos los mismos derechos, todos pagamos impuestos, todos tenemos que ir a trabajar, no es una enfermedad, como dicen, pues si fuera enfermedad, entonces que me den una incapacidad para no ir a trabajar, y ya. Todo que siga en proceso, que se sigan abriendo más puertas para las personas que tenemos, pues gusto diferente, si es que por ponerle un nombre, porque el amor es amor aquí, en África y en todos lados. Tú tienes que ser feliz tú, y tenemos que seguir luchando todos desde la comunidad gay, para que algún día esto sea normal para la gente que no es normal, porque es algo bonito, es amor, amor es amor. El proceso para llevar a cabo el primer matrimonio igualitario se retrasó por dos días, dado a que aún no existían las actas nupciales incluyentes, dado a que la autorización de esta modificación a las leyes en Jalisco, se avaló por la Suprema Corte de Justicia a finales del mes de enero de este 2016. En Zapotlán, El Grande, Señal Informativa, Fátima Briseño.